Te voy a explicar por qué el sistema de los vetos en los medios es distinto y por qué en el tercer mapa no se juega la ronda de cuchillos. Vamos a empezar explicando cómo se beta normalmente en la Pro League, en las Blast y en ese tipo de cosas. En los eventos normales tipo Blast o tipo SL tenemos equipo A y equipo B. Normalmente el que empieza vetando en estos eventos es el equipo B porque es el equipo que es teóricamente peor de los dos. Vas a entender ahora por qué funciona así. El primer mapa lo quita el equipo B, el segundo mapa lo quita el equipo A, ponemos el número 2, perdón. El tercer mapa lo piquea el equipo B, de forma que aunque sea el peor equipo tienen la ventaja de empezar en su mapa. Y esto es importante para lo que viene a continuación. El cuarto mapa lo va a elegir el equipo A, ya sabemos que se van a jugar los mapas 3 y 4. Después va a banear otra vez el equipo B, el mapa número 5 y entre el mapa el 6 y el 7 el A decide. Pues ponemos que quita el 6 y el mapa que se juega será el 7. Hemos hecho con este sistema que el equipo B empiece jugando su mapa, con lo cual siendo el peor equipo se puede poner 1-0, se hace las cosas bien. Pero después juega dos mapas seguidos el A. Entonces el último bando, para evitar cualquier tipo de ventajas o movidas, se juega a cuchillos. Ahora vamos a ver qué sucede en los mellos y por qué no se juega a cuchillo. En el mellos tenemos el mismo caso, vamos a tener equipo A y equipo B. Tenemos el equipo A y tenemos el equipo B. En este caso, el que empieza vetando va a ser el equipo A. El equipo A va a quitar el primer mapa. El equipo B, ahora vas a entender por qué, va a quitar el segundo mapa. El equipo A va a elegir el primer mapa, con lo que no solo estás siendo el mejor equipo de la serie, sino que aún por encima vas a empezar en tu mapa. Con lo que ya es todo el favoritismo ya para ellos. Ahora el equipo B va a elegir el segundo mapa a jugar. Pero ahora no va a ser el equipo A el que baneé. Va a volver a ser el equipo B. El equipo B se va a quitar el mapa número 5. Y el equipo A va a elegir cuál se juega para que sea el 7. De forma que el equipo A aquí no solo empieza jugando su mejor mapa, sino que también ha elegido el Decider. Normalmente esa ventaja que tenía es el otro, pues aquí ya tiene toda la ventaja del mundo. Jugar su primer mapa, jugar el Decider. Entonces, pues la ronda de cuchillos para equilibrar un poquito las cosas se le da al equipo B. Este equipo, el B, va a elegir si quiere empezar de CT o de Terror en el último mapa. Y no hay ronda de cuchillos. Gracias. Gracias. Gracias.